Este artículo que me pasan mis compañeros de las riquezas, ¿cuáles son los candidatos más ricos? Bueno, pues Ricardo Anaya sería el candidato más rico de los candidatos a la presidencia de México. Pero pues ¿cómo? ¿Con qué ojos, mijo? Pues si el rico, ¿qué no era el suegro? Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, Ricardo Anaya tiene la mayor fortuna de los candidatos a la presidencia de la República. Tiene la mayor fortuna de cuatro de los punteros, de acuerdo a este artículo de SinEmbargo.mx. Entre los candidatos a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés es quien aparenta tener más fortuna. El que menos posee cosas y dinero es Andrés Manuel López Obrador. Entre ambos, la diferencia se dispara. El primero cuenta con inversiones en miles de pesos, autos locales y una propiedad. El segundo solo tiene su salario de 50 mil pesos al mes y una cuenta bancaria con menos de 100 mil pesos. La unidad de datos de investigación de SinEmbargo revisó el patrimonio de los cuatro aspirantes punteros a la primera magistratura con base en los documentos que ellos mismos han hecho públicos a lo largo de su trayectoria. Sometido el resultado de especialistas en elecciones y combate a la corrupción, la coincidencia es que no importa si quienes desean gobernar México son ricos o pobres, sino su ánimo de transparencia en un contexto en el que la corrupción se ha convertido en un monstruo de mil cabezas. Y leo parte de este artículo que publica nuestra colega Linaloa Flores junto a Efraín Flores para SinEmbargo.mx. Ricardo Anaya Cortés de la coalición por México al frente resulta el más acaudalado. Le sigue Margarita Zavala Gómez del Campo, quien encabeza las encuestas a los independientes. Y quien aparece, le digo, con la menor fortuna es Andrés Manuel López Obrador. Y cómo no, Vicente, imagínate tú viajar cada fin de semana de la Ciudad de México a Atlanta, Georgia. Estoy viendo cuánto cuesta un boleto, comprándolo hoy al Chas Chas. Y puede ser desde 438 dólares hasta 744 dólares, no más así, de ida, no de ida y vuelta, de ida. Entonces, si una persona tiene este poder adquisitivo de poder pagar un boleto todos los fines de semana para ir a ver a su familia en Atlanta, Georgia, desde la Ciudad de México, pues evidentemente tiene mucha lana. Ahora, Margarita Zavala supuestamente renunció al dinero público que le dan para la campaña y etcétera. Pues sí, porque tiene mucho dinero, porque su marido recibe una pensión de cientos de miles de pesos mensuales. No, no, Toño, no seas hablador. Que donan a una organización sin fines de lucro. Eso dicen ellos, ¿no? O sea, dicen que van a... O sea, esa es la otra cosa con Felipe Calderón que no está claro. Felipe Calderón dijo que iba a donar su pensión vitalicia a una organiz... Que iba, que va en el futuro a donar su pensión vitalicia a una organización de lucha contra el cáncer. Pero eso es a futuro. O sea, ¿eso qué nos dice? Que sigue recibiendo esa pensión. O sea, eso es lo que hicimos.